A nombre del Cuerpo Académico, Educación, Sociedad y Desarrollo, les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre también propio de la autora del libro que hoy se presenta a este importante evento. Hoy nos sentimos muy complacidos de poder compartir con todos nuestros invitados el resultado del trabajo de investigación de la doctora Nidia María Castillo Pérez, quien cuenta con una fortífera carrera académica y que en esta ocasión nos presenta el libro del idealismo político al gerencialismo burocrático, la UAS vista por sus actores. Antes de iniciar, vamos a pedir como una manera también de agradecer a la doctora Gema Mercado que nos dé unas palabras de bienvenida en este espacio tan bello que estamos por ahora compartiendo. Por favor, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan, a los distinguidos miembros del presidium, a los autores, compiladores de este libro, a la rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Sean bienvenidos al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. De verdad esperamos que este espacio sirva para los propósitos que fue concebido, que sea un espacio de reunión, de encuentro, de discusión, de crecimiento. Las instalaciones están pensadas para que puedan ser utilizadas de forma permanente por la academia que está tan viva y tan activa. Felicitar a la autora de este libro que se atreve, siendo investigadora de la universidad, a hacer una investigación donde nos pensamos a nosotros mismos, donde nos volteamos a ver para tratar de entendernos. Y creo que en estos momentos, como nunca, nos hace falta reflexiones de este tipo. Podemos estar o no de acuerdo en lo que aquí se afirme, en lo que afirmen quienes fueron entrevistados, pero todas las aristas, todos los puntos de vista, todas las reflexiones, todas las posibilidades, las imaginaciones y los escenarios que podamos pensar, nos van a nutrir en nuestra historia y en el conocimiento de nosotros mismos. De verdad, pues, soy parte de la universidad, así es que me complace mucho siempre recibir en particular a compañeros de toda la vida y a compañeros preocupados por nuestra universidad y por Zacatecas, por el desarrollo, por los jóvenes. Y este estudio, pues, seguramente quienes lo comenten nos enriquecerán mejor de cómo leerlo, de cómo asimilarlo. Y nosotros, cada uno, en nuestra lectura inteligente, que ojalá así sea, nos ayude a recrearnos y a pensarnos y a poder encontrar el camino y la forma de vivir en este contexto tan difícil de país que nos tocó vivir en estos tiempos. Muchísimas gracias a todas y a todas por estar aquí. Están en su casa, de verdad. Muchas gracias. Vamos a iniciar con este trabajo planeado para el día de hoy y le vamos a pedir a nuestro primer comentarista que nos haga favor de sus comentarios. Me voy a permitir presentarlo. Es el doctor Miguel Moctezuma. El doctor Miguel Moctezuma Longoria es licenciado en Economía y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Red Internacional de Migración y de Ferruyo y de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Entre sus múltiples publicaciones desde el año 2000 a la fecha figuran el circuito inmigrante de migrantes a Inalto, la Organización de los Migrantes Zacatecanos en los Estados Unidos, Familias y Redes Sociales de Migración Zacatecanos, los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y la inversión productiva en México, la experiencia política binacional de los zacatecanos residentes en Estados Unidos, el caso del Frente Cívico Zacatecano y muchos otros. Actualmente, él es profesor investigador de tiempo completo en el programa de doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y damos paso a los comentarios seguramente muy interesantes del doctor Miguel Moctezuma Longoria. Buenas tardes a todos ustedes. Antes de hacer mis comentarios, quiero agradecer a la doctora, a la amiga y a la colega, Nidia María Castillo, que me ha invitado a hacer comentarios sobre este libro y entiendo pues que a uno se le invita a hacer un comentario por la cercanía a veces epistémica, por la cercanía también personal y porque de alguna manera compartimos, creo que muchas preocupaciones de las que aquí se comentan. Este libro, intitulado del idealismo político al gerencialismo burocrático, la UAS vista por sus actores, tiene como ingrediente principal la reflexión que los propios protagonistas de la universidad logran plasmar cuando sistematizan sus ideas y son entrevistados por la autora. Y pensando justamente en que ese es el instrumento de trabajo con el que la autora aborda el análisis a partir de las entrevistas y reflexiones de texto, lo primero que yo hago cuando reviso un libro de esta naturaleza y cualquier otro, es preguntarme cómo es que el autor, cómo es que la autora construyen sus ideas. Realmente, cuál es el objeto de reflexión que está en el texto. Y la otra cosa que me pregunto es, cómo es que los entrevistados, cuando son entrevistados, elaboran su discurso. Es decir, cómo es que cuentan, como dicen algunos de manera folclórica, cómo es que cuentan su cuento. Y cómo es que quieren que nosotros contemos con su propio lenguaje ese cuento. Y bueno, cuando reviso, pues, a los protagonistas de la universidad, me encuentro que buena parte de los entrevistados son los ex-rectores. Particularmente, de los 80 hasta ahora. Y me encuentro allí, pues, con acontecimientos que la UAS ha vivido y que muchos de ustedes conocieron cuando éramos estudiantes y otros que ya eran, en aquel momento, profesores. Me encuentro, pues, allí al doctor Flores Sandoval, al licenciado Virgilio Rivera Delgadillo, al licenciado Iria Estrada, y a los más recientes, a Rogelio Cárdenas, a Alfredo Femato, hasta llegar a los, digamos, al rector actual. Y cuando voy mirando las entrevistas, me voy de manera permanente preguntando, reflexionando, pues, con la autora y reflexionando con los entrevistados, qué es lo que ellos tienen en mente cuando están al frente de una institución educativa. Realmente, qué es lo que ellos vislumbran y cómo lo enfrentan, cómo lo resuelven o cómo no lo resuelven, porque también hay casos, me parece difíciles a veces de descifrar. Y así me encuentro, por ejemplo, las opiniones del licenciado Iria Estrada, cuando él dice que muchos de nuestros centros, principalmente los centros de posgrado, van surgiendo producto de conflictos, conflictos entre grupos de profesores que terminan en rupturas y que, si hace necesario, puedes encontrarles otra alternativa de trabajo. Y esta reflexión, en este caso, de este entrevistado, supone, pues, es que muchos de esos conflictos no son conflictos teóricos, producto de una discusión, producto de distintas maneras de ver el mundo, sino que principalmente son conflictos de otra índole, que se reflejan en la destrucción de ciertos núcleos que hacen posible que surjan otras alternativas educativas en la universidad. Y bueno, si esto surge desde entonces, y todavía lo vivimos ahora, entonces resulta que buena parte de los conflictos de estos núcleos no son resueltos, dijéramos, desde una perspectiva pensando en la universidad. Y que muchos de los conflictos allí están y en algunos casos sobreviven y dificultan las relaciones entre los profesores. Pero también me encuentro en este caso con las opiniones de Rogelio Cárdenas, también ex-rector, que comenta que cuando él recibió esta universidad había una enorme deuda. Y que lo primero que hizo, lo primero que pensó, es que elaborando un plan de desarrollo institucional era posible abrir una negociación para resolver el problema del financiamiento. y dice Rogelio, dice el ingeniero Rogelio Cárdenas, lo sorprendente fue enterarme que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal no daban un solo peso por esta universidad. Y no nos creían, incluso con una buena propuesta, según sus propias palabras, de plan de desarrollo institucional. y bueno, desde esa perspectiva, lo que uno encuentra también en esa opinión es como un rector se da cuenta que esta universidad ha perdido capacidades para la negociación, capacidades para enfrentar las necesidades financieras que la institución tiene, y también capacidades para abrirse camino y abrir camino a la universidad. Bien, luego me encuentro, bueno, yo no sigo la secuencia de la historia, un poco pensando en cómo armar esto de manera lógica, me encuentro con las opiniones del doctor Flores Sandoval, que es resultado de un conflicto que se da dentro de la universidad y que todo mundo esperaba en aquel momento que fuera un rector que tuviera una confrontación muy fuerte, porque así surge de alguna manera esta perspectiva de este rector. Y sin embargo, él mismo se ve a distancia como, dijéramos, logra ser una especie como de punto de equilibrio en donde las posturas conservadoras o en aquel momento se creía así, la postura de derecha, la postura de izquierda, pues salen más o menos bien libradas en términos de que no hay, dijéramos, grandes despidos y de alguna manera son toleradas las distintas perspectivas, las distintas miradas, las distintas organizaciones que hay en la universidad. Y bueno, cuando uno llega a este punto, se da uno cuenta de cómo siempre se ha pregonado que esta universidad debe ser útil a la sociedad. Y aquí es donde Alfredo Femad destaca cómo muchos de los profesores en la universidad se incorporaron a ella pensando en un compromiso, dijéramos, inspirado en utopías, todavía a distancia, creo que Alfredo Femad así se mira. Y sin embargo, creo que buena parte de esa reflexión todavía sigue ausente la idea de que detrás de esas posiciones había también ciertos paradigmas. Paradigmas que han venido cayendo, paradigmas que estaban cerrados a otras formas de pensamiento, paradigmas que querían tener en sí mismas la verdad y que sin embargo poco a poco algunos de nosotros hemos abierto camino en términos de tener otra mirada, dijéramos, en términos de problematizar lo que se considera la verdad desde paradigmas a veces que dentro de la universidad no han sido los más hegemónicos. Estos comentarios que yo les hago de estos personajes a mí me parece que de alguna manera tienden a mirarse a través de la distancia a reproducir buena parte de las justificaciones que ellos tuvieron para tomar las decisiones que algunos de ustedes conocen pero todavía me queda a mí la sensación de que no logran poner en el centro lo que la doctora plantea. Que no se dan cuenta que esa es una institución con una naturaleza propia y que buena parte pues de sus prácticas políticas obedecen a grupos de poder a grupos de presión que permanentemente se están disputando no solamente el rumbo de la universidad sino principalmente cuotas de poder. Y en esto la autora es consistente de principio a fin mostrando justamente como esta parte me parece que es importante ponerla hoy en el centro para ir más allá de lo que los propios protagonistas en este caso se comentan y que doran mostrar me parece a mí algunas de sus limitaciones. pero también encuentro en el caso del doctor Domínguez Garay la justificación que yo he escuchado de manera permanente en la prensa esta de que se puede gastar lo que no se tiene y finalmente el Estado de alguna manera son sus palabras de alguna manera va a tener que cubrir el déficit de la universidad. es decir se tiene presente lo que se hace y se espera que el gobierno federal finalmente acuda y salve a la universidad. Este argumento lo he escuchado de muchas maneras me parece que él mismo dice que debe ser evaluado según la historia y la historia dirá si efectivamente abrir más preparatorias en la universidad y buscar pues gastar lo que no se tenía pero abrir opciones de educación era algo así como el objetivo de su proyecto de universidad. creo yo que esta manera de proceder y esa es una opinión que va más allá del libro tiene que ver también con una especie de cultura que la universidad tiene y que ha formado parte no solamente de las prácticas de los rectores de los ex-rectores sino también de los grupos que al interior de la universidad se organizan. Es una cultura que piensa que es posible incrementar los recursos de la universidad a través de la presión política. Una cultura en la universidad que se ha convertido en usos y costumbres y que cree que el contexto que se vivió en los 80 donde era fácil conseguir recursos o era menos difícil que ahora todavía está presente. Y me parece que buena parte de los problemas también que hoy se vislumbran de alguna manera el libro los toca de manera un tanto pesimista pensando en que no hay muchas salidas. Dijéramos de esta manera cuando uno revisa el pensamiento de los ex-rectores también se da cuenta de las limitaciones que ellos han tenido en términos de estrategias y de ir abriéndose caminos para ir construyendo esta universidad. Y creo que desde ese punto de vista estamos me parece a mí ante una vieja guardia que ha perdido el camino y que de alguna manera la historia nos empieza a cobrar el no asumir las responsabilidades que esta universidad tiene. creo incluso también que aquí hay algunas opiniones no sé si sean conscientes pero prácticamente todos los rectores están claros de que dentro de la universidad su dinámica está guiada por la lógica del control por la lógica de la construcción de grupos políticos incluso por ver a la universidad como un medio para echar raíces también en la política externa a la misma. Y esta parte donde los propios autores los propios entrevistados así se miran para mí debería ser también una reflexión autocrítica de lo que la universidad ha sido y creo yo también un llamado de atención en términos de ir construyendo me parece un camino que la universidad ya requiere desde tiempo atrás. Eso es lo que yo observo y bueno una última cosa que les quiero decir es esto cuando yo trabajo en investigación cualitativa y trabajo con entrevistas siempre trato de preguntarme por qué el entrevistado quiere contar su cuento y quiere que yo lo cuente como él me lo cuenta porque todos los que son estrategas y se dedican a la política son hábiles y cuando el investigador no tiene la suficiente experiencia se deja atrapar con la idea de que se les da voz a los que no tienen cuando se trata de grupos marginados o con la idea de recoger el espíritu genuino de los entrevistados pero me parece que es muy importante como dice Pierre Bourdieu uno de los autores que menciona la doctora Castillo es muy importante que uno aprenda a objetivar la objetivación es decir que uno aprenda a tener control de eso que se llaman las verdades construidas que uno sepa efectivamente lo que se dice y lo que no se dice y a veces es más importante lo que no se dice que uno entienda que hay cosas que hay vacíos que no aparecen y no aparecen porque según los criterios del entrevistado no deben aparecer pero también que uno entienda que a distancia los individuos articulan construyen reformulan evalúan lo que han hecho y me parece que a distancia todavía esta universidad sigue demandando la necesidad de la construcción de un sujeto donde la misma universidad sea ese sujeto transformador a condición de que se vea a sí misma con esa capacidad y con esa posibilidad proactiva de formular y de reformular su propio proyecto fundacional bueno eso es un comentario general yo sé que con este comentario seguramente a algunos de ustedes les interesará conocer de manera directa el texto y la idea es que ustedes lo lean y encuentren y hagan su propia lectura interpretativa y a su vez me parece que ese texto podría ser punto de partida también para la búsqueda de alternativas en la universidad muchas gracias contamos con la presencia del licenciado Jorge Eduardo Iriar Estrada exrector de la universidad gracias por su interés del maestro Ramiro Torres Bañuelos director de la escuela normal Manuel Ávila Camacho de la doctora Claudia Cecilia Flores Pérez directora de comunicación social de la universidad la maestra Mía Santiago Esparza coordinadora de telecomunicaciones de la universidad autónoma de Zacatecas también con docentes universitarios docentes de la universidad autónoma de Zacatecas de distintas áreas del conocimiento y alumnos de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas y de algunos otros programas académicos pero también contamos con la presencia de jefes de área docentes y satisfactoriamente de jóvenes alumnos de la universidad tecnológica del estado de Zacatecas en segundo lugar me voy a permitir presentar al doctor Julio Rodríguez Anido el doctor Julio Rodríguez Anido es abogado egresado de la universidad nacional de Tucumán Argentina es máster en ciencias en sociología económica de la universidad de Quebec en Montreal Canadá doctor en sociología y posgraduado también de la universidad de Quebec en Montreal Canadá obtuvo una especialidad en desarrollo en INODEP París Francia ha trabajado con el equipo de Paulo Freire es docente investigador de las universidades nacional de Tucumán Argentina Sherbrooke Canadá Abiján Costa de Marfil y por supuesto de la universidad autónoma de Zacatecas es miembro del Centro de Escritores de Nicaragua sus libros constituyen un agudo análisis de la relación existente entre la teoría y el cambio social vamos a también dar paso a que el doctor Julio Rodríguez Anido nos dé lectura a los comentarios al libro que nos hace llegar el doctor Rolling Kent que por razones principalmente de dificultad para desplazarse hasta las ciudades de Zacatecas por algunos movimientos de protesta que hay en ese espacio de la carretera no le ha sido posible llegar tenía mucho interés en estar aquí con nosotros sin embargo el doctor Julio Rodríguez Anido nos va a comentar los propios comentarios del doctor Kent que nos hizo llegar y posteriormente el doctor Rodríguez Anido también nos compartirá sus propias reflexiones voy a comentarles sobre el doctor Rolling Kent él es sociólogo investigador mexicano adscrito a la facultad de administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla él tiene estudios de licenciatura en historia en Dartmouth College USA maestría en sociología por la UNAM y maestría y doctorado en educación del centro de investigación y estudios avanzados de México ha sido profesor de sociología en la UNAM investigador del departamento de investigaciones educativas del CIMBESTAP y profesor invitado en la universidad de Harvard y en la universidad de Oslo Noruega él se ha especializado en el análisis de las políticas de educación superior en América Latina y América del Norte así como en análisis del cambio institucional en educación superior él es SNI nivel 3 y actualmente desarrolla estudios sobre el sistema de ciencia y tecnología en México vamos a solicitar al doctor Julio Rodríguez Zanido nos haga los comentarios de ambos nos dice de entrada lo siguiente es una obra relevante por varias razones la más evidente es que está escrita con pasión y compromiso por la universidad la motivación que sostiene este libro no es solamente académico sino moral en la actualidad esto es un rasgo más bien excepcional en el mundo académico leer el libro de Nide Castillo es enfrentarse a una exigencia ética frente a los problemas de una universidad pública ciertamente el discurso del libro sobre todo su tono oscila entre el discurso estrictamente académico por ejemplo con numerosas citas autores y especialistas y el discurso normativo continuamente aparecen expresiones sobre lo que debería suceder en la UAS quizá la autora no logró siempre distinguir entre su rol de investigadora llamada a producir nuevo conocimiento de manera rigurosa y su rol de universitaria preocupada por el futuro de su institución no obstante ello contribuye a crear un tono de compromiso que convoca al lector un rasgo poco común en la literatura especializada una segunda razón por la que el libro es relevante es que es un libro valiente habla sin concesiones de problemas conocidos pero que pocos se atreven a nombrar públicamente la autora nos está diciendo que la UAS lleva muchos años acargando problemas serios que no ha podido enfrentar y resolver que yo recuerde la última vez que se publicó un alegato crítico sobre las universidades públicas que habían transitado por experiencia de reforma desde la izquierda fue en 1988 cuando OLA Fuente Molinar publicó Universidad de Democracia la mirada hacia la izquierda ser crítico hacia las universidades públicas desde una postura de defensa de la universidad pública es lamentablemente muy raro en México se tiende más bien a achacar responsabilidades en otra parte el gobierno federal el banco mundial etcétera se tiende a suponer que criticar desde adentro a la universidad pública es cometer un supremo acto de traición o bien se supone que la crítica se hace interesadamente con el fin de intervenir en la lucha de posiciones al interior de la institución este libro enfrenta y supera con éxito estos prejuicios es un libro cuidadoso nombrando los problemas que se fueron suscitando a lo largo de los años muestra como el clientelismo el patrimonialismo y la pérdida de valores educativos se fueron instalando como prácticas regulares en la UAS hasta llevarla a una situación de parálisis uno de los efectos de esto fue la personalización de las relaciones políticas universitarias otro fue la progresiva concentración del poder en una institución que paradójicamente había hecho una reforma para democratizarse este sentimiento es muy importante una de las ideas importantes en las ciencias sociales es la producción de efectos perversos o no buscamos por la acción social mostrar como la democracia se tornó en su opuesto es un mérito importante del libro también muestra como el abultamiento de las nóminas fue una estrategia operada por los grupos políticos particularmente los sindicatos para aceptar y prolongar su influencia de hecho la administración principal de personal es la principal herramienta con que cuentan los dirigentes de las universidades desde un director de facultad hasta un rector pasando por dirigentes sindicales aunque la autora no lo afirma no lo afirma implícitamente se desprende otra importante conclusión de su relato la creciente irrelevancia de la UAS para la sociedad zacatecana aquí reside la constatación crítica más contundente la UAS se encerró sobre sí misma durante muchos años dando la espalda a su responsabilidad social esto fue alimentado por el tráfico de influencias de todo tipo familiares de amistad política en el más puro sentido patrimonialista la universidad y sus recursos se volvieron patrimonio de sus grupos políticos constituyó una especie de privatización de los recursos de la universidad puestos al servicio de individuos y grupos esto estuvo acompañado del empobrecimiento teórico político y cultural al imponerse un pensamiento único que suceda esto en una institución pública llamada universidad es de la mayor gravedad no puede evitarse la conclusión de que como universidad pública ha fracasado en su misión Olac Fuentes lo expresó hace 25 años diciendo que la izquierda renunció a la construcción de una alternativa cultural genuina y se incorporó inadvertidamente al proceso del credencialismo esta cita es relevante porque apunta a una dimensión abordada por el libro los efectos educativos intelectuales y culturales de la crisis universitaria el foco central de la obra son las estructuras políticas de gobierno y de gestión pero todo esto tiene una finalidad la educación de los jóvenes y la producción de nuevos conocimientos a través de la investigación científica tengo que decir que extrañé una mayor argumentación de la autora sobre los temas tan importantes no olvidemos que estudiar sistemáticamente a las estructuras de gobierno y de gestión de una universidad no es un fin en su mismo sino un medio para entender mejor cómo podemos mejorar la calidad de la enseñanza sería muy importante hacer una reflexión sistemática sobre las carreras el currículo y las prácticas pedagógicas que prevalecen en la UAS ¿qué pasó con el proyecto de reforma universitaria que buscaba democratizar el acceso al conocimiento y desarrollar la capacidad de la población? ¿qué pasó con las carreras frustradas de académicos e intelectuales en la UAS? no se trata solo de la UAS debemos hacer las mismas preguntas con las demás universidades públicas que transitaron por experiencias de reforma progresista están a la vista distintas trayectorias la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca la Universidad Autónoma de Puebla Guerrero y Chapingo tuvieron experiencias de reforma o intentos de reforma y posteriormente siguieron diferentes caminos algunas se reformaron exitosamente y son hoy universidades reconocidas otras sin embargo persistieron en el camino de los conflictos internos y las crecientes dificultades para ponerse a la altura de las exigencias universitarias de la actualidad ¿qué distingue y qué asemeja la trayectoria de la UAS respecto de las otras universidades mencionadas? ¿qué podemos aprender de tal ejercicio comparativo? termino con dos preguntas para la autora en su relato figuran poco otras entidades importantes como el gobierno del estado de Zacatecas y el gobierno federal leyendo el libro uno recibe la impresión de que los gobiernos respectivos fueron complacientes con la dinámica instaurada en la UAS no sé si habrá sido así pero tengo derecho a dudarlo no juzgaran algún papel los gobernadores y los congresos de Zacatecas no hubo intervención alguna del gobierno federal en algún momento si las respuestas a estas preguntas fueron negativas serían el reflejo de la irrelevancia de la UAS pero me recito pensar a esto finalmente no puedo dejar de preguntar acerca de las alternativas que se le plantean a la UAS es evidente que se requiere un cambio muy importante ¿de qué tipo? ¿qué intervenciones y políticas de los gobiernos estatales y federal se requerirían para acompañar tal cambio? una de las conclusiones del libro es que las actuales políticas federales han sido asimiladas por las fuerzas locales de manera que continúe la dinámica de siempre entonces ¿qué políticas federales diferentes se requieren? no reflexionar sobre esto sería suponer que todo cambio vendrá de adentro de la UAS pero el libro demuestra que esto no es factible no parece tener ya capacidades de autorreforma por lo tanto hay que preguntar ¿qué alianzas y pactos se tendrían que efectuar con los demás actores políticos relevantes? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? entonces déjenme expresar lo más brevemente posible que el libro de la doctora Anidia Castillo Pérez llega a nuestras manos en momentos oportunos no sólo para la Universidad Autónoma de Zacatecas por lo que ella significa para nuestro Estado y su población sino también para otras universidades del país y toda América Latina esta obra surge en momentos que los nuevos valores que enmejen en materia de normas y principios se hallan en profunda y constante mutación los cambios científicos y tecnológicos en curso y los que se preanuncian un porvenir que será tan distinto del actual y la aplicación de nuevas concepciones filosóficas en materia de política y sociedad modelan un nuevo paisaje individual y colectivo en este siglo 21 que bien ha sido llamado el siglo de la incertidumbre esos procesos de transformación coadyuvan junto con otras fuerzas motoras del cambio social a transformar el sentido de los objetos el espacio el trabajo la producción de bienes y servicios redimensionan el sentido de la agricultura la industria los servicios el comercio el esparcimiento y la organización social y política de los Estados locales y nacionales por eso uno de los aspectos más sustanciales de los grandes debates sociales y políticos de nuestro tiempo está constituido por el cambio de la universidad la educación se ha convertido en un factor clave del futuro y del desarrollo de los pueblos de las regiones de los Estados sin embargo en esta época de grandes cambios e inmensos desafíos sociales nuestra universidad sigue marcando el paso con lentitud no con la urgencia que los tiempos requieren el momento que la humanidad ha franqueado un paso importante con la creación de la sociedad del conocimiento que viene de la mano de la sociedad digital forma de vida que trae consigo una revolución del pensamiento cómo hacer para enfrentar tales retos desde la universidad uno de los actores fundamentales de este proceso de este tiempo y este proceso inacabado los actores que hablan en este libro lo han hecho cada uno de ellos en forma individual y sincera se ve que en ellos existe la voluntad de cambio sin embargo como recalca el doctor Ken pareciera que a la guas en su interior parece ya tener agotadas sus capacidades de autorreforma pero la educación del futuro nos hace recordar que todo prisma tiene muchas caras y cada una de ellas necesaria para completar la idea misma de prisma por ejemplo no se puede pensar en la filosofía de mañana sin recordar el individualismo y el nihilismo de ayer incluso en sus casos más extremos la filosofía sin el individualismo o el marxismo no sería filosofía la comprensión de la realidad compleja y plural desde el ángulo que se adopte debe abarcar todo ello sin embargo una cosa es recordar el ayer otra quedarse en el ayer los nihilistas de los años 70 estaban devorados por el mañana los reaccionarios hoy viven en el ayer los oportunistas los rapaces los corruptos viven el hoy es una inmoralidad que solo la aprovecha en lo inmediato en el caso de la UAS según se desprende de este libro si se quiere que ella camine de las manos de las necesidades de su pueblo la educación que importa en el futuro debe caminar hacia el norte de su brújula ser líder de procesos de desarrollo sustentable basado en la expansión del conocimiento científico y tecnológico que sirva al bienestar de este estado de su pueblo y construir en estos tiempos tan turbulentos de crímenes horrendos de guerras narradas y de tanta crueldad una cultura de paz casi al mismo tiempo que Ana Arendt afirmaba que la educación se sitúa entre el pasado y el futuro entre tradición y novedad Samuel Beckett y escribía con menos optimismo sobre la condición humana que Ana Arendt una pieza a tratar sobre un futuro inexistente un presente casi inmóvil una espera sin esperanza ¿en qué situación está colocada la UAS? ¿se encuentra ella en condiciones de transformarse por sí misma o está condenada a quedarse sentada sobre un futuro inexistente casi inmóvil? ¿estamos acaso en una espera sin esperanza? creemos que el pensamiento de la doctora Castillo recogiendo la opinión de múltiples actores que operan en la UAS es que la universidad debe actuar con la convicción de que aunque algunas veces se crea que tiene fondo y que en algún momento se lo puede tocar eso no es ni será cierto en la medida que ella misma comprenda y actúe en función de los retos de nuestro tiempo y los tiempos a venir ello debería ser así porque la vida de la universidad tiene que estar puesta en un destinatario común los jóvenes ya que juventud es y será siempre sinónimo de esperanza los jóvenes tienen derecho a esa esperanza a un mundo mejor a un mundo distinto las instituciones de educación pueden caer un poco más hondo todavía pero los educadores deben pensar y actuar con conciencia que la gente tiene el derecho al entusiasmo sin eso no hay energía para seguir adelante la modernización del sistema educativo el desarrollo sustentable de México solo podrán alcanzarse si las universidades e instituciones de educación superior dejan de ser simples agentes de difusión del conocimiento y se constituyen en verdaderas plataformas de desarrollo social la universidad y el mundo de redes que hemos comenzado a vivir en los 25 años a venir pueden ayudar a tener esperanza en la sociedad y en el futuro de la UAS por incierto que sea el presente si así se hace los jóvenes tendrán posiblemente mayor esperanza sobre su propia fuerza suerte y destino y acerca de la suerte y el destino de todos los hombres muchas gracias el libro gobierna a los hombres y es el maestro del porvenir Raymond Poincaré y en el pasado y porvenir como complemento de todos los tiempos uniendo mente cuerpo y espíritu el arte ha acompañado al hombre durante toda su historia por eso también hemos querido ahora compartir con ustedes de el ensamble Vitali quienes en este momento Vitali es correcto Vitali ensamble Vitali quienes nos van a presentar nos van a deleitar con dos piezas una conocida por todos nosotros o sole mío y un tango hermoso que se titula el choclo un aplauso para ellos por favor aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a estos jóvenes artistas por este momento tan grato. Vamos a dar continuidad al programa. El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo, Seneca. A continuación me voy a permitir presentar a ustedes a la doctora Ana María Romo Fonseca. La doctora Romo Fonseca es maestra y doctora en administración. Es también maestra en impuestos. Ha sido diputada. La doctora Ana María Romo ha tenido varios puestos en la administración pública, entre los que destacan la Secretaría de Finanzas del Estado y recientemente diputada local de la pasada legislatura de Zacatecas. Cuenta con varios estudios de posgrado, sobre todo en las áreas de administración y finanzas. Tiene una amplia experiencia política, pero también es autora de diferentes textos y con una importante trayectoria académica. Es actualmente rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Doctora, sus comentarios, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta tarde tan maravillosa. ¿Se escucha? Sí. En esta tarde tan bella y que he escuchado los comentarios, primero quiero saludarlos con mi respeto a la autora de este libro tan maravilloso que es mi amiga la doctora Nidia María Castillo Pérez. Te felicito, es un libro que ya he leído tres veces, porque es un libro que me ha dejado ahora en mi papel como rectora, pues grandes pensamientos y grandes retos que desarrollar. A veces, ahorita que escuchaba al doctor Miguel Moctezuma Longoria en primera instancia, escuchaba a nuestro compañero y amigo el doctor Julio Rodríguez Anido, quien fue quien me hizo esta invitación que valoro tanto. Gracias porque me haces compartir este momento tan maravilloso. Hablar quizá al final para mí me significa todo un reto, pero quiero decirles que con este libro, que es un libro delicioso, que cada vez que lo he leído deja muchísimo, sobre todo en el pensamiento, decirles que es un libro que significa para todos los zacatecanos, pero también para todo México, un valor invaluable, porque bien como se dijo hace mucho tiempo que no hay investigación sobre este tema. Voy a dar inicio con un tema que es precisamente la profunda crisis que expresa el libro del idealismo político al gerencialismo burocrático. Alberto Einstein habló sobre la crisis y nos decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis en la que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se está superando a sí mismo y también quien le atribuye a las crisis sus fracasos y penurias solo violenta su talento y se respeta más a los problemas que a la solución. Y este libro que la doctora nos ha entregado a la sociedad es un libro gentil que evoca y nos invita precisamente a reflexionar desde su prólogo que escribió Adriana Costa Silva, sus cinco interesantes capítulos que describiré más adelante de forma breve, pero no menos relevante sus conclusiones del mismo. Inicio con la visión de que la Universidad de Zacatecas tiene un gran reto en este reconocimiento de la crisis. Y quiero decirles que más que alguna crítica, la doctora nos hace ver la posibilidad de que estamos a tiempo de solucionar a nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Precisamente en este estudio del libro nos habla sobre la importancia de los grupos de poder y estos grupos de poder, cómo se crearon, cómo se formaron, cómo se fusionaron, cómo se dividieron y hasta cómo han ido desapareciendo. También nos habla de una inspiración histórica de una izquierda que comenta en el libro don Uriel Márquez Valerio. Parece ser como que se entendió que la izquierda había que encerrarla en la Universidad. Ahí, mientras no pasara de los muros de la Universidad, sería permitido. Y eso hizo como cerrar a la Universidad mucho en su crecimiento al conocimiento en cuanto a otras pluralidades de pensamiento, si cabe el término. Este documento recoge el malectivo al interior también de la Universidad, pero un malestar que muchas veces fue callado, fue además tolerado, y es por eso que se tiene esta crisis. También, en base a esa tolerancia, se hubo o se fue desdoblando actitudes y prácticas y estilos muy particulares de los grupos que iban pasando en el poder dentro de la historia de la Universidad. Luchas que nada tienen que ver con los puntos de vista de las corrientes filosóficas o de los modos de concebir el desarrollo de la ciencia o la calidad académica investigativa. En la UAS se desarrollaron aspectos políticos e ideológicos con actores internos y externos que influyeron en los cambios de las conductas trazados para la Universidad. Es decir, esta intervención política fue intervención tanto gremial como política de estudiantes académicos y, sobre todo, se tomó la decisión de ir transitando de un idealismo y de un sueño de varios jóvenes cuando surgió la universidad en el año de 1917, 1918. Y, sobre todo, aún vemos en la avenida Fernando Villalpando Instituto de Ciencias. Y yo creo que en ese sueño de esos primeros jóvenes, que son las primeras generaciones de nuestra universidad, hoy, precisamente, Max Weber, en el libro que la maestra lo menciona, con una agudeza sociológica, colocó el tema en el encuentro de dos lógicas contradictorias. Por un lado, lo político, que se basa en la ética de la responsabilidad, y, por otra parte, lo científico, subordinado a la ética de la convicción. Lo político o lo académico. El poder o el saber. Los intereses o el idealismo. Y esto ha sido una lucha en el transcurrir del tiempo, dentro de la universidad. Dentro del desarrollo de nuestra universidad contemporánea, hay idealismos hasta monásticos dentro de la universidad, conservadoras, y actualmente le llamamos modernos e innovadores. Estas creencias y rituales y símbolos, valores, normas y prácticas desplegadas por nuestras aulas, pasillos, auditorios, por donde trabajamos día con día. Lo digo como persona formada dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Facultad de Contaduría y Administración, en la unidad ahora, Unidades Académicas. Les quiero decir que soy una generación de esa lucha, de ese esfuerzo, porque también en ese trabajo, ahora, me ha permitido llegar a ser rectora. Y como rectora, le comentaba a la maestra, cuando escribió este libro, porque se inspiró en él, y yo le decía, porque ahora, como rectora, creo que aquí me está diciendo lo que no debo de hacer. Y esto es una lección para ser revisada una y otra vez en el tema de la educación. En la historia de la Universidad Autónoma Contemporánea, que surge en 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, y que para nosotros, en 1968, parte un parteaguas, precisamente de esa izquierda encapsulada que ahí nos pusieron. Y precisamente ahora, a su libro de la maestra, habla de 27 universidades públicas oficiales. Estas universidades mexicanas se construyeron en tres grandes ejes, en las estructuras académicas, administrativas y organizacionales. La universidad coexiste como un espacio de discusión, pero sobre todo de reflexión intelectual. En el desarrollo burocrático, precisamente se fue perdiendo realmente la parte formativa, la parte académica. El funcionamiento institucional universitario obedece a equilibrios políticos, a una autonomía en la vida académica y en la búsqueda de la estabilidad institucional. Pienso, sobre todo, que en la parte de la autonomía se tiene un tema a discutir. ¿Cómo fue entendida la autonomía? Es un poco como el fuero, que yo lo veo en la legislatura. El fuero es para proteger y poder hablar lo que uno quiera dentro del podio, pero no quiere decir que me protejan contra cosas que haga indebidas ante la sociedad. Y así es igual la autonomía. La autonomía fue creada para generar las estructuras de las carreras necesarias para poder cubrir las necesidades de la sociedad, sobre todo locales, pertinentes a la sociedad mexicana de su tiempo y de su momento. Y hoy, precisamente, no es la excepción. La autonomía debe entenderse como la mejora dentro de los programas educativos, adaptándolos a estos cambios vertiginosos en la internacionalización, en la movilización, en el cambio de estructuras, en la innovación que vemos de los grandes retos en la ciencia, en los avances tecnológicos, y precisamente es ahí donde se ha perdido esa situación. Porque el modelo educativo depende de los recursos presupuestales, que es el tema que yo manejo, sobre todo. Que es un tema donde el presupuesto público, dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, estamos etiquetados la recaudación tributaria. Y hay una parte, directamente, el más grande de los recursos se va a la materia de educación. Pero, ¿cómo se reparte ese recurso? Y precisamente en el tema, cuando la maestra habla dentro de su capitulado de la parte económica del Producto Interno Bruto, ahí les puedo decir que la Secretaría de Educación Pública autoriza una plantilla de trabajadores que deben ir a la par de la carrera y la pertinencia al programa educativo, de qué materia se van a dar, con qué perfil debe ser el docente investigador que va a dar la clase a la cátedra. Después fueron surgiendo las figuras, precisamente, de quiénes son los docentes, cuál es el perfil, cómo los vamos a calificar, qué es la academia. Y aquí, en esa situación, también es cómo surgen las reglas de operación, precisamente, de la nivelación y de las posturas para poder concursar el crecimiento de diferentes bases. Aquí observo al rector, él no me dejará mentir, nuestro rector, y nos tienen autorizada una plantilla donde, precisamente, nos dicen tu recurso etiquetado federal es tanto y por carrera. Y también el Estado tiene asignado un 5% directo a la UAS, que es la parte del Estado. Este recurso que se entrega, precisamente, no alcanzó para nuevos grupos clientelares que surgieron para poder lograr el voto a favor de grupos y de grupos que estaban en la lucha del poder al interior de la UAS. Y, además, doy como ejemplo el surgimiento de las preparatorias. El presupuesto público para las universidades es para el nivel de educación superior, no media superior, sino yo sería la rectora de los SEBATIS, del CONALEP, pero yo soy la rectora de la Universidad Tecnológica y estoy en la educación superior. Y es ahí donde se perdió y se empezó a ejercer un gasto que no se tenía. Decía, ok, si tú hiciste preparatorias es porque van a ser autofinanciables, porque tú vas a tener el dinero para pagar, vas a cobrar y vas a pagar a tus docentes sin sacarle un peso a la Federación y al Estado, porque tu función es ser educador a nivel superior. generar la pertinencia a las necesidades locales, estatales, en general y, sobre todo, en tu país vinculado a otros países. Y es aquí donde por eso hablé de las estructuras académicas, administrativas y organizacionales y que hay que buscar esos equilibrios políticos. Se volvió un tema de política pública de déficit, de déficit presupuestal, de desorden, de desorganización. Y además, se nos dijo, ahora tienes que cumplir las reglas de que para ser docente tendrás que tener el nivel licenciatura, maestría, de si vas a dar en maestría, vas a tener doctorado. Y también agarró una línea que hay que llamar aquí la atención, que son los cuerpos académicos de investigación. Cuando haces grandes y grandes investigaciones, pero solo se quedan en tu computadora y solo Dios y tu computadora, ¿y tú saben qué dice ahí? Durante años y años y años y no hay producto y no hay resultado, la inversión se convirtió en gasto. Cuando un joven termina su carrera, se recibe y no encuentra empleo y termina lavando los platos en Estados Unidos, la inversión desde su infancia en el CENDI hasta la universidad pública al final se terminó en gasto. Y es un tema que también, en lo particular, me apasionó muchísimo en el capítulo tercero y es aquí donde también está la parte, porque sin recursos no va a haber solución. Y tenemos que ver el problema, pero sobre todo el reto que viene para este 2015 en materia de educación. A mí me encantó un término de la doctora que dijo, politización salvaje. Ese término de la politización salvaje es donde le dio la voz a los rectores directivos, docentes, profesores, catedráticos, líderes sindicales, administrativos y políticos universitarios. Pero sobre todo a mí la parte que aquí me gustaría que la investigación continúe, que le pedí a la doctora, es que también recoja el sentir de los estudiantes, del que estudia actualmente y del que se fue y qué oportunidades, dónde está y qué ha generado su pertinencia. Cuando hablé de que yo soy un resultado y un producto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que estoy agradecida porque fui becada durante todos mis estudios, eso es lo que debemos saber dónde están nuestros estudiantes. Y yo quiero que en mi día a día, ustedes puedan decir como universitarios, que en cada lugar donde estamos o la trinchera que nos tocó a cada uno, decir, pues yo soy realmente un producto de la universidad, pero un producto que se convirtió en una inversión. No me gustaría decir, fuiste un verdadero gasto. Entonces, esta es una parte importantísima con la pertinencia desde el objetivo y la meta que queremos ser como universidad. ¿Qué queremos para Zacatecas? ¿A dónde queremos llevar a nuestra UAS de Zacatecas de ahora en adelante? Yo quiero hablar del colapso institucional, una universidad que espero en un presente y un futuro próximo se distinga por su calidad académica, transformadora y sobre todo por tener eficaces resultados. En estos elementos que hablé precisamente, hubo tres grandes preguntas que observé de la doctora que quiero destacar. Ella nos habló de las líneas estratégicas. ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas del desarrollo para impulsarlos a la UAS? ¿A quién vamos a impulsar? A la investigación con los docentes. Y estos docentes, que son grandes investigadores, que regresan al aula y que también en la clase, en la cátedra diaria, después de que son personas tan inteligentes que han estudiado tanto doctorados y postdoctorados, ya no quieren regresar al aula, ya no quieren regresar como línea estratégica a seguir educando porque no. Yo ya pasé por eso. Y yo creo que debemos hacer investigación y dar clase también. Porque entonces, ¿dónde va a estar toda esa riqueza, toda esa mejora que hemos hecho, si no regresamos al aula con la humildad y de poder saber, entender y escuchar a quien le estamos impartiendo conocimiento y realmente cómo capta ese conocimiento durante la cátedra? Creo que los jóvenes, sobre todo los que me están escuchando aquí, muchas veces tienen al docente de hora-clase. Es el maestro nuevo. Todos tenemos que tener la oportunidad, pero también tienen que tener la oportunidad de tener al maestro, que fue creciendo a sus maestrías, a sus doctorados, postdoctorados, a sus viajes internacionales de intercambio y de crecimiento, y que regrese al aula a darles esa riqueza que tuvo en su conocimiento y volver a entregarlo, como parte del pago de lo que también en su tiempo y su momento también se recibió. Y esto, por eso hablé de cuáles son las líneas estratégicas. Creo que debemos regresar a la vocación del servicio, a la vocación de educar y de docente y de maestro. Porque para mí la palabra maestro significa ser grande, significa creérnosla y enseñar en los jóvenes que se la crean, que se la crean que son grandes, porque no cualquiera puede lograr llegar a sentarse en un pupitre de la universidad. Y esa es la parte que le destaco a la maestra, como una línea estratégica fundamental. ¿Dónde está el sector académico de punta de lanza en este momento? ¿Qué estamos haciendo para sacar a nuestro país adelante? Los siento muy críticos, pero no lo siento siendo parte de la solución. ¿Dónde están las alternativas para superar divisiones? Estos grupos políticos que solo están, disculpen, en ese canibalismo salvaje, solamente buscando sus intereses propios. Dar las respuestas es lo más difícil, como nos acaba de decir el doctor Julio en su último cuestionamiento. Somos actores, actores precisamente de la UAS, los que estamos aquí presentes. Y nos toca en este libro, aparte de disfrutarlo, de estar en nuestro papel de académico, pero de generar organización, de generar propuesta y de crear sobre todo institucionalidad en la formación de quien impartimos educación para generar conocimiento y crecimiento a la población. Las confrontaciones solo son causas y motivos que se libran en los sectores sociales y políticos. Pero debemos buscar que esas partidas que recibimos, disculpenme, no de otras cosas, partidas de cabeza, partidas de la vida, del presupuesto, etc. Y es una parte de una broma, porque partimos del presupuesto público. Y el presupuesto público nos ha dado una partida tremenda cuando no reconocemos que no salimos del contexto para lo que surgimos, que era la educación superior, superior del conocimiento. Y por eso dije, ¿cuánto es el dinero disponible? ¿En qué lo gastamos y cómo lo gastamos? Lo debemos de gastar de una forma eficiente y eficaz. Cuando hablo de la gran casa de estudio de Zacatecas, y hablo de algo de una parte fundamental, de una parte que aquí voy a destacar que habló el ex-rector Rogelio Cárdenas, dice, en relación a los grupos de poder, estoy convencido que dejan muchos daños. Por eso hablé de que estamos partidos. Ellos nacen a partir de la vieja idea de que era hacer militancia partidista, o cuasi partidista. Empezamos a agarrar partidos en lugar de agarrar academia. La formación de un grupo político en la universidad, lo que ha sido fatal. Conoció muchos grupos grandotes, chiquitos, poderosos y hasta violentos, pero ninguno cuya genuina preocupación sea lograr mantener la identidad de la universidad, ni que su mayor cualidad sea la búsqueda de la calidad y mucho menos de la excelencia. Según el ex-secretario del Espaguas, Sergio Delgado, la existencia de tales grupos de poder se encuentra normalmente en contradicción con el proyecto académico. En su relación, precisamente en su prioridad, que no es la academia, sino el poder por el poder. Este libro, bueno, traigo notas tan importantes que no quiero dejarlos, es un fenómeno complejo. Es un fenómeno en donde el control del poder y el reparto de los beneficios que el mismo otorga, gracias al manejo discrecional de esos recursos financieros, económicos y políticos, a uno les vino dando mucho y a uno no les dio nada. Solo le dijeron, estás conmigo, si no estás conmigo, te vas. Y esa es la parte que también destaco hoy del ex-secretario académico de la UAS, ingeniero Jesús Octavio Enrique Rivera, donde decía en la universidad se está viviendo una lucha de poder, donde en aras de conseguirlo se discrimina a personas, programas, reglas del juego, que con ellas se llevaría a la institución de calidad académica. Una lucha de poder donde lo único que se requiere es estar en la directriz de un grupo. No importa la visión de la calidad académica, mucho menos la vinculación a la sociedad que reclama. Pelear una posición en la administración, tengas o no tengas el perfil, para ello lo importante es conseguir un puesto. Y la joya de la corona, por supuesto, es la de manejar los recursos de la universidad, como si sobraran, si no ajustan, ni para lo que fueron generados. En relación a estos programas, precisamente orientados a la modernización de la educación superior, fue donde también hubo grupos al interior de la intelectualidad, de los que generaban productos de libros, pero también esas reglas de operación se ocultaban, no eran para todos, solo para los grupos de élite. Y dentro del capítulo tercero y cuarto, se analiza la naturaleza y autoridad del papel de quienes lo detentan, de quienes son los actores y colaboradores en la materia de la gestión y el desarrollo académico. Aquí voy a destacar las palabras del rector Cárdenas. Dice, hay dos contabilidades académicas. Una, la que se manipula por los IES, con corrupción y todo. Y otra, la real, la que los muchachos viven cotidianamente todos los días en sus clases, con sus profesores, con su propia realidad, conocen cómo funcionan los grupos y aseguran que ninguno de ellos tiene la capacidad para mantener a una rectoría atada. Si los rectores lo quisieran y se arriesgaran, podrían trabajar por calidad y terminar una herencia que a nadie beneficie. Mientras quien ejerce el poder, dices cosas como, te sometes, te vuelves mi aliado, y si no, como lo dije, te vas. El extractor Alfredo Femat Pañuelos habla, todavía subsisten grupos políticos que cuentan con un líder que frecuentemente actúa como si fuera una especie de cacique. En los últimos años se introdujeron políticas que favorecen a la incorporación de una mayor cantidad de profesionistas en función del voto. Por eso, te acepto o no te acepto. Ese discurso, ese discurso, formó una brecha dentro de la UAS. Una brecha donde tenemos que cerrarla en estos retos de la internacionalización, de la movilidad estudiantil, docente, pero sobre todo en los grandes retos de tener una mejor patria y de generar una mejor nación. Un ejemplo de cuando hacemos algo bien en nuestra universidad, desde mi punto de vista, fue cuando llegaron nuestros compañeros cubanos. Hoy que escuchaba la música, yo recuerdo cuando llegaron los maestros cubanos, con el maestro Vázquez, y generaron realmente talento, música. Un joven que sabe música jamás cargará un arma. Un joven que siente pasión por la música, siente pasión por la vida. Y eso, quiero destacarlo, que en este discurso de la movilidad y la internacionalización, es aprender lo bueno, traer lo bueno, y también que nos conozcan, ir allá y enseñarles lo bueno que somos, y que somos grandes en México. Quiero casi cerrar, maestro, en su último capítulo, que realmente es apasionante su libro, me ha encantado. Cada quien lo ve desde su óptica. Yo lo vi desde la parte, pues muy financiera, quiero decir. Pero sobre todo también de cómo solucionarlo. Y lo primero es reconocer que necesitamos realmente tener el enfoque, o el foco, para lo que fuimos creados o nuestro origen, que es la educación académica superior. Y aquí es donde voy a entrar, que debemos contar. A mí se me ha invitado en varias ocasiones dentro de la UAS a dar conferencias sobre la transparencia de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Desde hace cinco años yo le venía diciendo, dentro de algunos congresos que fue invitada, la importancia y la trascendencia que se venía dando del 2008 con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia. En este empuje, las universidades no podían seguir tampoco siendo opacas en el rendimiento de cuentas, porque se tendía la autonomía cuando a mí me conviene rindo cuentas y cuando no soy autónomo. Para pedir el recurso no soy autónomo, pero para entregar cuentas claras sí soy autónomo. Por eso dije desde el principio que la autonomía era mal entendida o mal explicada o transferida a la sociedad. La autonomía solo sirve realmente para transparentar el recurso, cuáles son las carreras, cuál es tu programa, cuánto cuestan tus docentes, todos los insumos que conlleva la educación, pero no que hagas con el recurso lo que tú quieras. Y en esta parte, precisamente, viene la importancia de transparentar al personal académico, administrativo y sobre todo en los sistemas de reglas de operación, de nivelación y sobre todo en el tabular salarial, cuáles son los niveles que existen y cómo puedes accesar a ellos con transparencia y sobre todo con legitimación conforme a la norma propia desde la ley orgánica de la Universidad Autónoma en respeto a su autonomía, pero también en cumplimiento a las leyes de este país y de nuestro Estado. Esta última parte que quiero cerrar es precisamente que de este libro, maestra, la UAS, lo que quiero decir en lo personal para cerrar, la UAS está llamada a la sociedad mundial que la rodea, donde la eficiencia del trabajo se visualiza hoy por hoy a partir del conocimiento, la innovación, la pertinencia de los programas educativos, la investigación aplicada, la reforma estructural de fondo de una UAS vinculada a la industria, al comercio y a los servicios generados para que ellos puedan llevar a los jóvenes a una verdadera oferta laboral o a una verdadera oportunidad del crecimiento de la riqueza de su país a través de la productividad y el desarrollo. De aquí se pretende la obligación y yo creo que tenemos que tener la humildad los cuerpos académicos para ser verdaderas entidades del conocimiento transformadoras de nuestra nación, incluyendo el manejo de lenguas extranjeras para que tengamos una verdadera movilidad y una verdadera internacionalización de qué van a servir políticas públicas de reforma estructural, de reforma constitucional, si no tenemos con qué dar precisamente a toda esa demanda que se va a venir, si no tendremos al conocimiento con nosotros de nuestro lado. es decir, para cerrar esta intervención desde mi punto de vista debemos delinear nuevas concepciones sobre el poder y su uso y esto poniendo punto final a las luchas interminables de carácter político, sobre todo al interior de nuestra universidad, porque la universidad es de todos y la integración de sus elementos es el éxito en común. lo que hemos perdido en nuestra universidad es que no hemos sido capaces de devolverle a nuestra universidad, a nuestra sociedad, sobre todo zacatecana, lo que ellos se merecen y han esperado de nosotros como Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias por escuchar. Los investigadores logran con su trabajo rasgar el velo de la ignorancia para permitirnos conocer la realidad y de esta forma tomar conciencia de las cosas que requieren ser cambiadas. Vamos a pedir, no podemos concluir este interesante encuentro sin darle el uso de la voz a la autora de este interesante libro, la doctora Nidia María Castillo Pérez. Ella es docente e investigadora de la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es perfil PROMEP, posgraduada en Sociología por la Universidad del Estado de Nueva York, USA, y maestra en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural. Ha escrito una gran cantidad de temas en artículos y libros de sumo interés, entre los que destaca el fenómeno de la globalización, educación, sociedad del conocimiento y el mercado de las profesiones. Doctora, le vamos a pedir un breve mensaje, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Compañeros, profesores, personalidades, le llamo así con todo el cariño y el respeto que nos acompañan, maestro Iriart, le aprecio y a todos acá. En realidad es para mí un honor haber tenido, tener los comentarios, tanto del doctor Rolinkén, un investigador de gran prestigio a nivel latinoamericano y mundial, del doctor Miguel Moctezuma, también de larga trayectoria, y a quien conocemos y hemos empezado algunos trabajos desde hace 15 años y a debatir algunos temas relativos a la universidad, de la doctora María Romo Fonseca, a quien admiro y reconozco su capacidad de lucha y también es para mí importante que estuviera alguien que represente al género también como comentarista. En ese sentido, yo siempre trato de que las mujeres estemos representadas en todos los ámbitos. Y al doctor Julio Rodríguez Anido, también un investigador de mucho reconocimiento, mucho prestigio y además a quien tengo que agradecer parte también del entusiasmo y las energías que me dan para escribir este tipo de obras. Quiero toda historia, todo libro tiene una pequeña historia. Este libro comenzó hace unos cuantos años, invité a algunos compañeros a trabajar, pero luego como que no fue tan motivante y al final yo me quedé sola con el libro desde el inicio y dije, bueno, este muerto me lo tengo que echar yo sola. Y digo este muerto porque en realidad comprendía y a como bien lo apuntaló, bien lo señaló el doctor Roling Kane, es complejo porque en primer lugar no estamos acostumbrados a ser autocríticos, aún desde la izquierda. Pero ahí sí quiero decirles que mi pasión por la academia, mi pasión por los estudiantes en términos de que ellos se merecen lo mejor y por eso he tenido ya algunos artículos relativos luchando contra el clientelismo y contra el populismo como en el periodo que los estudiantes transitan en la academia, porque es el momento, uno tiene distintas etapas para hacer distintas acciones en la vida. Y cuando estas acciones a veces no se escapan a que las concreticemos por no tener las condiciones que se dan, pues entonces me hacen recordar el poema de Rubén Darío, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Es decir, que cuando el joven pierde la etapa y la oportunidad de estudiar, cuando ve, la juventud se fue y otras acciones, otras actividades le consumen, le atraen, le llevan por diferentes ámbitos de la vida y entonces luego se encuentra frente a un siglo como el de ahora, un siglo de la incertidumbre, desprotegido hasta cierto punto. Como diría Tedesco, ligero de equipaje. Y ahora no se puede transitar ligero de equipaje. Se tiene que ir con conocimientos fuertes, con conocimientos científicos, tecnológicos y además con experiencia en otros aspectos para poder transitar en este mundo planetario que está lleno de grandes necesidades porque más que vivir una nueva época, estamos viviendo una nueva era. esos aspectos. Y con lo que aprendí a amar el alma mater que me acogió hace 15 años, huyendo del frío canadiense, entonces dije, no, tengo que darle todo lo que yo pueda. Efectivamente, así escribí con el doctor Julio Rodríguez en el 2002 libro, pero que era para caracterizar cuáles eran las bondades y las debilidades de la UAS. Y ahí pudimos, pudimos concretizar el papel protagónico importante que la Universidad Autónoma de Zacatecas ha tenido en la transformación de la sociedad zacatecana. Sobre todo en términos de formar unas clases medias que dieron paso también a lo que es una burocracia calificada, una burocracia con mejor formación y otras bondades más, pero que ya subyacían a lo interno problemas serios. Primero, a nivel de lucha de poder. Grupo de poder que sin tener una visión de lo académico como eje fundamental del desarrollo de la academia, se distribuían las cuotas o los espacios en detrimento de lo académico. Entonces ahí pudimos ver, y eso es lo que yo luego continué analizando hasta llegar al 2013, fecha en que este libro entró en prensa en la editorial Plaza y Valdés. Estos grupos se fueron marcando en una lucha tan voraz, tan fuerte, que ubicaron el gerencialismo, lo burocrático, administrativo, por encima de lo académico. Ahí algunos de los entrevistados decían, si se es investigador, se es perfil PROMEP, se es SNI, a pesar de, a pesar de las condiciones que se tienen dentro de la universidad. En ese sentido, dije yo, es un compromiso verdadero hacer un análisis de esto, sobre todo porque en los últimos tiempos ya, en los últimos cuatro o seis años, la guaya ha tenido una crisis y unos problemas que creíamos haberlos resuelto hace años, pero en los últimos seis años los problemas se duplicaron a un momento muy crucial, ya afectando de manera transversal a todos los programas. al punto de decir, como lo digo en algún libro, en el libro, hay espacios que se encuentran cooptados o incluso secuestrados. A veces hay rectores que quieren hacer, pero no pueden hacer todo lo que quieren porque tienen que pagar deudas políticas o tienen que negociar con fuerzas que ni siquiera es la academia o la investigación lo más importante. Contradictoriamente a la demanda que la sociedad del conocimiento, como lo planteaba el doctor Julio Rodríguez Anido, como lo apuntalaba también el doctor Moctezuma y la doctora Ana María Romo, la educación superior y una universidad en este momento, es cuando debe de dar lo mejor que puede para lo mejor que tiene una sociedad y que es lo mejor y lo más sagrado que se tiene la juventud. Nuestros hijos y toda la juventud. Porque ahí se está jugando el futuro mismo de nuestro estado, de nuestras naciones y del mundo entero. Mientras otros están analizando y diciendo, vivir para innovar, innovar o morir, como lo dice Oppenheimer en su último libro, y la inversión que vemos que se hace en el modelo en los países Corea, en el famoso modelo que ya está siendo incluso ejecutado en Chile y en otros lugares, estos nuevos modelos que son para innovar y para dar capacidad automatizada prácticamente y con todo el uso de las tecnologías que ellos permitan a los estudiantes a llegar hasta donde sus capacidades y motivaciones les permitan. Pero esas oportunidades surgen dentro de las instituciones, de los profesores y de la infraestructura establecida. Pero naturalmente, pues no quiero, yo no voy a hablar más del libro, ya eso se lo he dejado más a los que me hicieron el gran honor de comentarlo, sino que quiero reconocer a todos aquellos que, de manera especial a todos los docentes, que a través de las entrevistas compartieron interesantes experiencias de la vida laboral en la UAS, quiero gratificar el aporte de los rectores por la colaboración prestada, al maestro Francisco Flores Sandoval, que me hubiera gustado que estuviera acá, al licenciado Jesús Manuel Díaz Casas, al licenciado Jorge Eduardo Iriart, al doctor Virgilio Rivera Delgadillo, Reina Gárdenas Hernández, Alfredo Fema Bañuelos, Francisco Javier Domínguez Garay y al ingeniero Armando Silva Chaires, con quien al momento que lo entrevisté apenas tenía un año de haber asumido su bestión. Quiero decirles que todos ellos dejaron su traza en la UAS, y justamente ahí hay un acápice de un capítulo que se llama justamente la traza de los rectores, solo que para poner un poquito de ironía y de humor, pues a ese le puse un pensamiento de Shakespeare que dice, los infiernos están vacíos, todos los demonios están acá. Ahí, cada uno de los rectores podrá identificar su traza de una u otra manera, podrá identificar las alianzas que tuvo que hacer, los costos de poder a los que tuvo que enfrentarse por una u otra razón. Y en otros, sobre todo ya en los últimos últimos, la descripción o la definición que se toma por sí mismo lo que es la gestión institucional. Y eso es algo muy importante que en ese sentido, pues decía la doctora Ana María Romo, que me llama para comentar esto y me decía, mira, aquí me estás diciendo todo lo que no tengo que hacer como rectora. Es decir, sobre todo porque el dirigir una institución de altos estudios, cuyos frutos van a tener repercusiones hasta 10, 15, 20 años o más, en realidad tiene que ser un esfuerzo colectivo. Sin nadie tiene que hacer una interpretación completamente individual, sino asesorarse. Y en ese sentido yo diría también, dado que la universidad actualmente se encuentra en una profunda crisis estructural, una profunda crisis de valores, dado que si lo político, lo administrativo priva sobre lo académico, entonces hay una profunda crisis que va en contra de lo que es educación superior y lo que es una universidad. Y por otro lado, una crisis también financiera y una crisis económica, dadas las abultadas nóminas tanto de profesores como de trabajadores. Y otros problemas más que vienen acompañados, como bien lo planteaba el doctor Monttuma, que son problemas que vienen ya haciendo historia en esto, que no son de ayer, de hace seis años, que sí se han agudizado y en algún momento se le ha dado algunas respuestas, pero luego los problemas surgen con mayor fuerza, con mayor grado, corruptela. Yo decía, bueno, es que las instituciones también son reflejo de la sociedad que les circuncribe. Y bueno, ahí tenemos los autoritarismos, como lo plantea en la entrevista que le hice al maestro Iriart, y entonces ahí también se reproduce todo esto. Pero sin embargo, la forma de que todavía podemos hacer algo por nuestra universidad es que estos grupos se quiten sus tintes, sus colores de grupo, dentro de la universidad y se pongan principalmente el de académicos, para poder crear puentes, para poder dialogar junto con otros sectores también de la sociedad civil y la sociedad política. ¿Por qué? Porque una universidad no es una isla. Y una universidad no produce para sí misma, produce para la sociedad. Y en ese sentido, la pertinencia es fundamental porque la calidad que de las propuestas académicas tienen que estar en correspondencia con las exigencias del mundo que rodea a la juventud. No existe una universidad para todos los tiempos, ni para todos los espacios, en todos los espacios. Y hoy que el mundo se ha globalizado, se ha mundializado, pero que afortunadamente a la par también está lo que es el mundo planetario, con su bondad en términos de poder compartir a través de redes una serie de valores y una serie de trabajos colaborativos. Podemos también hacer frente y oponer a ese fenómeno de la globalización, dando propuestas que verdaderamente resuelvan lo que nuestra alma mater en este momento está pasando. Quiero decirles que la única motivación para concluir de este libro es mi espíritu de académica. Me siento y he sido toda mi vida académica. No niego que también he sido y soy política, pero no una política militante. Posiblemente mi formación de socióloga me lleva a tratar de develar las contradicciones o a encontrar respuestas a esos fenómenos que a veces parecen de una manera, pero que en realidad son diferentes. Es decir, la apariencia no siempre es un reflejo de la esencia. Tenemos que buscar cuál es la esencia, aunque la apariencia siempre es la apariencia de esa esencia. Y ese ha sido el trabajo fundamental de este libro. Tratar de encontrar y develar el porqué de las contradicciones que se dan en la universidad. Sobre todo porque es la principal alma mater del estado de Zacatecas. Y al mismo tiempo es el segundo empleador de todo el estado. Pero quizás este segundo acápice que nombraba es lo que se ha tomado un poco con abuso. En el sentido de que sea una generadora nada más de empleo. Sin olvidándose que es una universidad. Y que en este momento tiene que responder a las exigencias de calidad y a los desafíos que este mundo moderno reclama. Sobre todo a la juventud. Por el compromiso con Zacatecas y nuestros jóvenes debemos de tener una universidad con calidad. Y eso depende de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nidia. Casi todos podemos soportar la adversidad. Pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder. Abraham Lincoln. Muchas gracias a todos por su grata compañía. Y les pedimos un fuerte aplauso para todos. Y además, que nos acompañen por favor a brindar por la autora y por todos nosotros. Muchas gracias.